Gracias, buenas tardes. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, amenazó con encarcelar a quienes exigen la restauración de la democracia de esa nación. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió que la justicia chavista está buscando a los responsables del alzamiento militar y que estos, más temprano que tarde, pagarán con cárcel por el delito de traición. A propósito de la situación de Venezuela, la vivienda del opositor venezolano Leopoldo López fue allanada y robada por varios sujetos, a quienes diversos testigos se identifican como miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Por su parte, Juan Guaidó sigue en las calles y llama a nuevas movilizaciones y protestas. Dos personas han sido asesinadas y decenas han resultado heridas. Los disturbios de grupos radicales en la manifestación de París eclipsaron las demandas de los sindicatos franceses, que además de divididos, han quedado relegados en un segundo plano desde el inicio de las protestas de los chalecos amarillos hace más de cinco meses. Seguimos con el presidente del gobierno español en funciones, Pedro Sánchez. Se reunirá la semana próxima con los jefes de los principales partidos opositores para analizar la situación política tras las elecciones legislativas del domingo pasado, que ganaron los socialistas con mayoría relativa. La Iglesia Católica de Sri Lanka suspendió hoy las misas del domingo por segunda semana consecutiva, tras una serie de atentados contra lugares de culto, cristianos y hoteles de lujo que causaron 253 muertos y más de 500 heridos. Concluimos con el colapso de un cerro que ocasionó derrumbe de unas 66 viviendas al sur de La Paz y dejó al menos 380 personas damnificadas. La ciudad de Bolivia fue declarada zona de desastre. Paralelamente se buscan desaparecidos. El alcalde de Bolivia informó que el derrumbe fue por las lluvias y filtraciones que debilitaron el terreno. A la pausa regresamos con más noticias, Sibao Visión. A la pausa regresamos con más noticias, Sibao Visión.